muy buenas compañeros bueno pues estamos de nuevo aquí en el aviario y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre las bolas de grasa es un producto bastante típico entre los criadores tiene bastantes años y yo la verdad que llevo utilizando bastante tiempo y yo siempre que lo utilizo lo utilizo en la época de cría mejor dicho en la preparación para la época de cría del canario por aquí tenemos las bolas de grasa vale os la he sacado para que ustedes la veáis y aquí la tenemos en este caso yo tengo un par de ellas aquí para mostraros bueno esto es muy fácil esto es una bola de grasa de aceites vegetales que por aquí veis que tiene un lado más larguito por aquí se enganchan las aulas y ellos a través de esta red de silla se lo van comiendo y picoteando aquí tenemos las dos para que utilice yo esta bola de grasa bueno yo y muchísimos criadores pues esta bola de grasa se utilizan para engordar a las hembras antes de la época de cría es decir en la preparación como he dicho anteriormente ya sabéis que las hembras deben de estar gordita para la cría y que los machos deben estar un poco más delgados porque porque si no el macho no pisa no engaña bien los huevos hay más posibilidades de que los huevos estén fecundados cuando los paros los machos están delgados tampoco que el paro esté customizado sino que el paro cuando el paro está delgados hay más posibilidad de que pise que cuando está gordita y la hembra porque tienen que estar gordita porque son las que tienen que criar las crías son las que se llevan más desgaste en el cuerpo son las que están más horas incubando entonces deben de tener una reserva en el cuerpo de grasa adecuada para que le aporte la energía suficiente entonces por eso le coloco yo estas bolas de grasa para ayudar a las hembras a que cojan peso y grasitas para que tengan buena reserva para la cría como he dicho anteriormente estas bolas están compuestas de grasas como los aceites vale vegetales son compuestas por cereales como la pipa el zorgo y más cereales que veis y también tienen minerales vale más de cerca se puede observar la textura de la bola así nosotros apretamos la bola vale se nota que está está durita pero se mete el dedo para dentro para que ustedes me entendáis que se nota que es grasita la verdad que es un producto que me encanta bastante quería compartirlo con ustedes vamos a ponérselo a la hembra y ahí vemos cómo quedaría colocada la bola de grasa vale mirad nada más que se la pongo la picotean porque ellos ya saben lo que hay por aquí más de lo mismo picoteando la bolita también vamos y para colocarla tampoco es que esto tiene una carrera es bastante fácil un alfilé de la ropa una bolita de grasa ahí colocada y fuera está por ahí para las canarias de timbrado y está colocada de la misma forma para las hembras de fifa también si os fijáis a las hembras de fifa le tengo puesta la pasta de cría y a las hembras de timbrado también pero a los machos no le tengo puesto pasta ninguna ni a los de ni a los timbrados ni a los fifes vale no le tengo puesto pasta de cría a los machos para lo que os he dicho antes para que los machos adelgacen un poco y las hembras engorden bueno compañeros pues espero que les haya gustado espero que les haya servido de gran ayuda aquí veis las canarias que no saben si comerse la bola de grasa o la pasta de cría de vipal están ahí picoteando los dos ojalá se pongan gorditas y hagan una buena una buena época de cría y espero también que estos machitos que están aquí canturreando junto a esto también tengan una buena época de cría junto a sus hembras debo deciros que voy a meter unos pajaritos nuevos que me van a dar vale son canarios es lo único que os digo y la verdad que son bastante bastante bonito y bueno desde aquí darle un saludo al amigo rafael sánchez gil vale que me apoya siempre en todos los vídeos y me apoya en mis redes sociales y demás y también un fuerte abrazo para el amigo tony que lo podéis seguir por el canal que tiene en youtube que la verdad que un tío bastante llano bastante humilde y muy buena gente vale muy buenas personas el canal de youtube es suyo se llama la granja de tony todo junto y en minúsculas vale lo podéis buscar por por youtube que os va a salir el sabato está empezando con su canal y la verdad que yo he hablado muchísimas veces con él comparto muchos retitos con él hablando por guasa y demás y la verdad es que el sabato tiene una una expectativa bastante buena y una buena persona vamos maravillosa donde las haya un saludo y con estas imágenes de la canaria fifa comiendo la bolita de grasa y la pasta de cría nos despedimos compañeros un abrazo